Esto es lo que ganan los mejores árbitros del mundo. Todos los amantes del fútbol hemos soñado por lo menos en alguna etapa de nuestra vida en ser futbolistas. ¿A poco no? Y una de las razones para ello es por los estratosféricos salarios que ganan. Sin embargo, no solo los jugadores son muy bien remunerados por su actividad, sino que también los árbitros ganan muy pero muy buena plata impartiendo justicia en los terrenos de juego. Así que si quieres conocer cuánto ganan los mejores silbantes del planeta, quédate hasta el final de este video y recuerda seguir a La Gambetta en todas sus redes sociales. Empecemos aclarando que los árbitros de la FIFA son los referees que mejor ganan en el mundo, incluso por encima de silbantes de otras grandes organizaciones como la NBA, la NHL, la MLB o la NFL. Pues en promedio, según un artículo de Casino.org, perciben al año 650 mil dólares, 100 mil más que su más cercano perseguidor, que son los oficiales de la NBA. Ya por ligas, en España es donde mejor se le paga a los árbitros, después de que en 2018 se les otorgaron aumento a su salario de alrededor de un 50%, tal y como lo detalló Diario Marca, llegando a ganar hasta unos 296 mil euros anuales, combinando su salario y lo que reciben por partido pitado, que según Gol es de unos 6 mil euros por encuentro. Después de los españoles, le siguen los británicos en la Premier League, que perciben un sueldo anual de 44 mil 146 euros más un bono de 1 mil 336 euros por encuentro, lo que los puede llevar a ganar, si es que pitan cuatro encuentros al mes, a más de 108 mil euros por año, menos de la mitad que en España. Esto de acuerdo al propio Gol. En otras ligas top de Europa, como Alemania e Italia, los árbitros no tienen un salario fijo mensual, solamente se les paga por encuentro dirigido. En la Bundesliga, 3 mil 600 euros, en la Serie A, 3 mil 400. Así que si un árbitro alemano o italiano es muy constante, puede llegar a ganar más de 150 mil euros. Aunque eso sí, nadie les garantiza que pitarán tres o cuatro partidos por mes, ¿cierto? Por otro lado, Portugal es de las consideradas ligas tops europeas la que menos paga, con 1,188 euros por partido. De hecho, en la Liga MX, un árbitro gana más que en Portugal, pues perciben, según el diario Esto, 1,373 euros por partido de temporada regular y un salario mensual de 1,740. Pero en Liguilla pueden ganar hasta 3 mil euros por partido. Todos estos salarios son sin contar lo que perciben por sus participaciones en competiciones internacionales, como por ejemplo, los torneos organizados por sus propias confederaciones, como la Europa League, la Champions League, la Nations League o la Eurocopa en la UEFA, la Copa Libertadores, la Sudamericana o la Copa América en Conmebol y la Conca Champions, la Nations League o la Copa Oro en CONCACAF. Más los organizados por FIFA, como el Mundial de Clubes, la Confederaciones, la Copa Mundial, etc. De hecho, para que se den una idea, en la Copa Mundial de Rusia, según Wall Sport, los árbitros de categoría Elite recibieron un pago de 57 mil euros más 2 mil 500 euros por encuentro, como lo dio a conocer Diario Marca. O por ejemplo, el árbitro serbio que pitó la final de Champions de 2018, Milorat Masic, se embolsó 7 mil euros solo por ese encuentro, según el confidencial. Así que, si consideramos todos estos factores, es como se puede presumir que, en efecto, los árbitros de FIFA son, por mucho, los que más dinero pueden recabar al año. Y, presumiblemente, el árbitro español Antonio Miguel Mateo Laos debe de ser el que más gana en el mundo por pitar en la Liga Española y ser un fiel asistente a competencias europeas e internacionales. Seguido, seguramente, de Félix Frinch, de Alemania, Gianluca Rochi, de Italia, Clement Turpin, de Francia, Kuneika Kir, de Turquía, John Kippers, de Holanda, Sergei Karacev, de Rusia, Sandro Ricci, de Brasil, y Néstor Pitana, de Argentina. ¿Quién lo diría, eh? Todos unos magnates esos árbitros. Con razón se les resbalan los insultos. ¡Gracias!